ser podcast qué tal buenas tardes pero niño que son los reyes ya han venido los reyes ya están estrenados los regalos los juguetes seguro y para algunos empieza a echar el cierre a navidad con una pregunta importante qué hacer con el dinero que me ha tocado en la lotería del niño el 89.603 ha sido el premio gordo 200.000 euros el décimo que ha caído en Girona en la escala en cadenaser.com se pueden consultar todos los números premiados las luces de navidad se han apagado de la manera más triste en Marchena en Sevilla en el primero de los cuatro días de luto por la muerte de una mujer en la cabalgata de anoche en la que también resultaron heridas 12 personas la localidad sevillana empezando por su alcaldesa está devastada por el suceso e intenta reponerse mientras investiga qué pudo pasar para que la cabalgata acabase en tragedia Ana Fernández la localidad sevillana de Marchena trata de recuperar la normalidad tras el accidente de la cabalgata de Reyes que causó ayer por la tarde la muerte de una mujer de 72 años e hirió a 11 personas tres de ellas entre estos dos menores se encuentran hospitalizadas aunque fuera de peligro el tractor de la carroza de Baltasar que perdió el control y arrolló a la gente había pasado la ITV y tenía el seguro en vigor así que la investigación judicial determinará las causas de este trágico siniestro María del Mar Romero alcaldesa del municipio antes de la salida y se analiza toda la documentación oficial y obligatoria de los vehículos entre ellos el seguro obligatorio y la ITV este vehículo lo cumplía todo al igual que su conductor Marchena vive hoy la primera de las cuatro jornadas de luto decretadas por el ayuntamiento se acabaron las navidades y se acabó este tiempo impropio para esta época del año Jordi Carbó buenas tardes cambio de tiempo que a lo largo del fin de semana va a traer viento y lluvia de aumento esta noche la lluvia se intensificará en Galicia podemos acumular en todo el episodio más de 100 litros por metro cuadrado con viento muy fuerte que también se extenderá a todo el Cantábrico mañana lluvia en la cordillera Cantábrica y el sistema central a última hora ya alcanzará prácticamente toda la mitad oeste de la península y a lo largo del domingo se extenderá hacia el Mediterráneo mañana temperaturas sin grandes cambios el domingo subirán pero con el viento y los momentos de lluvia se mantendrá la sensación de frío y a y media hora 25 deportes Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes está en marcha ya la jornada de fútbol en primera y en segunda división en el minuto 75 en primera Elche 0 Celta 1 ha marcado Iago Aspas para adelantar al equipo gallego a las 9 se juega el partido entre el Valencia y el Cali y en segunda división ha terminado el Ponferredina 2 Villarreal B1 y está en juego en la segunda mitad el Sporting de Gijón 1 Levante 1 Así empieza hora 25 con la constatación de que no hay tregua en la guerra de Ucrania Sobre el terreno el sonido en distintos puntos del país es el mismo que el de cada día el de las alarmas antiaéreas que avisan de los bombardeos rusos a pesar de que Moscú asegura que sus tropas están respetando el alto el fuego unilateral decretado hasta mañana Pero lo cierto es que han sonado disparos y explosiones en territorio ucraniano y mercenarios rusos han asaltado una ciudad del este del país En hora 14 hemos escuchado el testimonio de Olga En Ucrania no hay alto del fuego porque estamos en plena guerra y esta mañana Rusia ha bombardeado Gershon hay muertos ha herido y para nosotros la cuestión es ganar la guerra nos da igual lo que dure por supuesto tenemos mucho menos fuerzas que al principio pero tenemos mucha más fe que al principio que nadie daba nada por Ucrania La comunidad internacional tampoco da credibilidad a este supuesto cese de los ataques cese temporal hasta mañana por parte de Rusia Francia ha acusado hoy a Moscú de cinismo y Alemania ha anunciado que va a reforzar la ayuda a Kiev enviando vehículos blindados Victoria García Nadie ha respetado el alto al fuego ni los combatientes del Donbass bajo ocupación rusa ni los ucranianos que ya dijeron desde el minuto uno que solo era una cortina de humo que iban a aprovechar los rusos para rearmarse y reabastecer a sus tropas Las sirenas han sonado hoy en distintos puntos de Ucrania también ha habido explosiones y combates en la zona del Donbass cerca del Mar Negro en la capital en Kiev el alcalde Kilikov pedía Un uso controlado de la electricidad porque el sistema está muy dañado y si hay una sobrecarga se pueden quedar todos sin luz que es el principal medio que se utiliza para calentar las casas en una noche que se espera que caigan las temperaturas 11 grados bajo cero Alemania anunciaba hoy la entrega de 40 nuevos vehículos de combate a Ucrania tanques Marder y el ministro de defensa dice que ha hablado con su homólogo estadounidense para coordinar esa entrega junto con los equipos de defensa antiaérea La guerra de Ucrania ha sido el asunto principal de la Pascua Militar que se celebra cada 6 de enero aquí en España en un acto en el Palacio Real Felipe VI ha reafirmado el compromiso de nuestro país con la paz y ha tocado uno de los temas que más chispas han hecho saltar entre los socios del gobierno de coalición en los últimos meses el gasto militar dice el rey que la guerra de Ucrania ha puesto en evidencia la necesidad de invertir en defensa La guerra de Ucrania además de nuestras contribuciones a la seguridad colectiva y compromisos internacionales con la paz y la estabilidad en diversos escenarios mundiales ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa Una idea María Manjabacas compartida por la ministra de defensa Margarita Robles que ha insistido en que España no va a abandonar a Ucrania Han sido dos discursos contundentes contra la invasión de Rusia a la que el rey y la ministra de defensa le han puesto todos los calificativos Injustificable ilegal y brutal agresión e invasión rusa a Ucrania No es solo una guerra contra Ucrania es una guerra contra Europa contra los valores que la democracia representa contra los derechos humanos y contra la coexistencia pacífica entre naciones Y los dos han coincido también en la necesidad de una unión sin fisuras entre los socios y aliados de la OTAN ante una guerra que pone en riesgo decía el rey la seguridad europea En este acto castrense que ha recuperado el formato previo a la pandemia se ha recordado a los militares fallecidos y se ha agradecido especialmente el trabajo de la unidad militar de emergencia la UVE en su lucha contra la extinción de incendios este verano Unidas Podemos ha rechazado ya las palabras de Felipe VI Claudia Platero Dice su portavoz parlamentario Pablo Echenique en Twitter que el rey pide gastar más dinero público en bombas y en armas y escribe una cosa hay que reconocerle al hombre no se equivoca nunca a la hora de elegir programa electoral tiene muy claro el modelo de país y de sociedad que defiende y a quienes respeta es literal En Estados Unidos van 12 intentos ya del republicano Kevin McCarthy para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes y 12 fracasos porque una parte la más ultra de su propio partido sigue bloqueando su elección a pesar de que McCarthy ha cedido a muchas de las exigencias de estos radicales en las últimas horas el congresista ha ido sumando apoyos pero todavía son insuficientes vamos a Washington en directo corresponsal Sara Canals buenas tardes buenas tardes que tal si estamos ante otro fracaso para el aspirante a presidir la Cámara pero por primera vez desde que arrancó este proceso el martes pasado 14 de los 20 díscolos han optado finalmente por apoyar a Kevin McCarthy 14 votos por cierto que han sido aplaudidos por los miembros de la Cámara de Representantes y que muchos consideran un punto de inflexión ahora hace escasos minutos acaba de arrancar otra votación esta vez la número 13 que la mayoría de congresistas afrontan pues con más optimismo y es que las negociaciones entre moderados y ultraconservadores empiezan a dar resultados y McCarthy está ahora cada vez más cerca de la victoria para lograr ser elegido por cierto necesita tan solo 5 votos más y hasta cuándo podemos estar así si no hay acuerdo Sara pues hay que bueno conseguir una mayoría a través de los votos puede alargarse hasta podemos estar todo el fin de semana en esta situación Sara Canales corresponsal en Washington gracias gracias un Capitolio bloqueado que justo hoy hace dos años sufría un asalto sin precedentes con el que una turba intentó parar la ratificación de Joe Biden como presidente esta tarde a las puertas del Capitolio han acudido las familias de 140 policías que fueron víctimas de ese ataque entre muertos y heridos y se ha guardado un minuto de silencio y frente a las escalinatas frente a la valla del Congreso seguidores republicanos seguidores pro Trump celebraban lo que pasó ese 6 de enero de 2021 han pasado dos años del asalto que puso la democracia estadounidense en alerta patas arriba desde entonces el mundo ha visto no solo como el discurso y el enfrentamiento político se han polarizado cada vez más sino también como en muchos países las costuras de los estados se han ido tensando en algunos casos hasta el extremo Alejandro Becerra algo hizo clic en las democracias occidentales cuando las imágenes del asalto al Capitolio inundaron los informativos las costuras de los sistemas democráticos empezaron a abrirse y los riesgos se convirtieron en realidades Francia se conjuró para que la extrema derecha de Le Pen no pudiera gobernar aún así conquistaron con sus votos un tercio del país si retrocedemos unos meses la revolución conservadora ya latía en el este de Europa en julio de 2021 Hungría aprobó una de las leyes más regresivas y polémicas contra los derechos LGTBI y en noviembre de ese año el gobierno polaco trató de dar un golpe a su propio sistema judicial en sólo dos años en un suspiro de la historia a Europa volvieron la guerra y los líderes autoritarios en septiembre del 22 el posfascismo se hizo con el gobierno de Italia y mantiene un fragilísimo equilibrio con Europa natural no a los lobby LGBT si a la identidad sexual no a la ideología de género casi al mismo tiempo Reino Unido vivió el año de los tres primeros ministros todos incapaces de gestionar un país que se iba a pique por el Brexit las democracias se revuelven y resisten a las amenazas en Brasil Bolsonaro pierde contra Lula pero el silencio y el no reconocimiento de los resultados son inquietantes de cómo se dio el proceso electoral y sin movernos de Latinoamérica el presidente de Perú Pedro Castillo intenta sin éxito disolver el Congreso y paralizar el país mediante un estado de excepción disolver temporalmente el Congreso en la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional en Asia el 20 Congreso del Partido Comunista Chino encumbra al presidente Xi Jinping y fulmina los atisbos de aperturismo en una imitación de Mao Xi revienta los límites temporales de su mandato para gobernar en la práctica de forma vitalicia en Israel Benjamin Netanyahu vuelve al poder con un gobierno de ultraderecha y agitando la disputa religiosa con los países de su alrededor dos años dos años de pulso autoritario en el que los sistemas democráticos asisten a su desmontaje interno dos años que son el ejemplo de que la historia quizá nunca terminó el día nos deja un buen dato en lo económico la inflación en la zona euro cayó en noviembre al 9,2% sigue siendo un nivel alto pero es el segundo mes consecutivo en descenso y España es el país de nuevo en el que más se ha frenado el aumento de precios aunque los alimentos se siguen escapando a esta tendencia por cierto que también la gasolina se está encareciendo y no cuadra con el precio del petróleo que va a la baja el barril de crudos más barato que hace un año y en cambio los carburantes son más caros que entonces Sira Valdés tras dos semanas de subidas la gasolina de 95 es hoy de media en las estaciones de servicio de Península y Baleares un 3,3% más cara que al principio de las navidades cuesta un euro con 62 céntimos mientras que el gasolio se ha encarecido un 2,2% y cuesta ahora un euro con 68 céntimos suben por tanto de nuevo los carburantes aunque baje el precio del petróleo el barril de Brent ha bajado un 7% en estas dos semanas hasta los 79 dólares y es hoy más barato de lo que era antes de comenzar la guerra de Ucrania cuando rondaba los 86 dólares el barril pero la gasolina es ahora un 9,5% más cara que hace un año y el gasolio ha subido más de un 25% a punto de que se cumpla una semana sin el descuento de 20 céntimos que tenían los carburantes el año pasado esa subvención que se retiró para todos menos para los sectores profesionales más afectados ahora las autoescuelas que ya estaban muy tocadas están en pie de guerra porque se han quedado fuera de la extensión Carlos Sevilla buenas tardes buenas tardes sí en la Confederación Nacional de Autoscuelas se muestran sorprendidos por su exclusión de las ayudas y recuerdan que igual que el transporte su sector también hace un uso intensivo del combustible para poder desarrollar su actividad Enrique Lorca es su presidente los taxistas y VTC están incluidos y nosotros no porque es eso es inconseguible es una gran torpeza bajo nuestro punto de vista y estamos indignados claro es que al final son muchos puestos somos más de 35.000 familias las que dependemos de este sector de una manera directa más otras tantas de una manera indirecta según explica en España en los últimos años han echado el cierre cerca de 1.200 autoescuelas y con el punto y final a la Navidad empiezan al menos oficialmente las rebajas hoy estamos viendo porque como está todo cerrado y estamos mirando y mañana compramos sí claro que sí estaría a primera hora venía a comprar con mis hijas un abrigo un pantalón un jersey y blusas pues un poquito de todo ¿sabes? deportivas y así todo barato a mitad de precio pues quién no quiere comprarse ciudades como Madrid algunas tiendas han abierto hoy ya se ven escaparates con descuentos la mayoría los vamos a ver a partir ya de mañana descuentos que los comercios tanto los pequeños como las grandes superficies esperan que sirvan para igualar o incluso superar las ventas del año pasado Carlos ¿cuánto se calcula que se va a dejar cada consumidor en estas rebajas de enero? Pues según las encuestas entre 94 y 135 euros de media las grandes superficies esperan poder superar en un 10% la facturación de 2022 mientras los pequeños comerciantes prevén igualarla o quedarse un poco por debajo Joaquín Cervero de la patronal Anjed y Domiciano Curiel de Ata Lo mismo que esta Navidad es la primera Navidad sin restricciones y el resultado ha sido bastante positivo pues confiamos en que las rebajas también lo sean No se puede estar continuamente de rebajas y ahora pongo un precio y lo pongo otro ¿no? Y lo que sí que lastran un poco a los pequeños que no podemos llegar evidentemente a esas prácticas Según cada comunidad autónoma este periodo de rebajas terminará a principios o a finales de marzo Y una buena noticia después de estas primeras Navidades sin restricciones Ha caído significativamente la tasa de infecciones respiratorias un tercio respecto a principios de diciembre y también han bajado los casos de gripe y los ingresos de COVID en hospitales Mariola Lourido 552 casos por 100.000 habitantes a finales de año en plenas fiestas navideñas y sin frío invernal Es la tasa más baja de infecciones respiratorias del último mes muy lejos del pico de 850 al inicio de diciembre Las bronquiolitis también disminuyen Los más afectados siguen siendo los niños pequeños Desciende asimismo la curva de la gripe Se ven menos casos en atención primaria según el último informe de la red de vigilancia del Instituto de Salud Carlos III correspondiente a la semana 52 del 26 de diciembre al 1 de enero Las mayores tasas de gripe continúan registrándose en los menores de 15 años Se estabilizan las hospitalizaciones por esta causa excepto en los de menos de 5 años que lleva dos semanas subiendo En cuanto a la COVID buenas noticias también a la espera de ver el impacto que pueda tener la fuerte ola de China y la aparición en el País Vasco y en Cataluña de los primeros casos de la última variante detectada en Estados Unidos la XBB15 más contagiosa aunque no más grave En la última semana se ha reducido la incidencia de la pandemia y han bajado los enfermos ingresados en planta y en las UCI Y hoy estamos contando además que el Partido Socialista ha pedido la reapertura de la causa de los cohechos de la caja B del Partido Popular El juez había decretado el sobreseguimiento de la causa tras un informe de Hacienda que no apreciaba irregularidades pero el PSOE considera que existen indicios sólidos de que se pervirtió el sistema público de adjudicación de contratos durante la época de José María Aznar Miguel Ángel Campos En su escrito la acusación del PSOE se apoya en la confesión del empresario Alfonso García Pozuelo que reconoció el pago a organismos centrales del Partido Popular durante la época de Aznar a cambio de obra pública así como en la declaración de Correa durante el juicio a la Gürtel que admitió cómo cobraba comisiones que pagaban empresarios por recibir adjudicaciones La acusación pide la reapertura y la imputación de la veintena de empresarios bajo sospecha La clave del caso a su juicio es que responsables de las finanzas del PP y empresarios se concertaban a cambio de dinero para las arcas del partido con el objetivo de conseguir que se alteraran las reglas del mérito y la competencia en perjuicio de los recursos públicos y de los restantes licitadores de contratos en una auténtica perversión del mercado que acabó con las expectativas de negocio y en ocasiones arruinó a decenas de empresas honradas Parásitos arrasó en los Oscar hace tres años y después llegó el fenómeno del juego del calamar y hoy nos preguntamos qué está pasando con el cine y con las series coreanos hay un boom especial o es que ahora nos fijamos más en lo que viene del país asiático la última ficción que lo está reventando es Hunt Pepa Blanes las mayores colas de cinéfilos críticos y demás fauna en el pasado festival de Cannes no fueron para ver a Tom Cruise ni los horrores de David Cronenberg sino para ver Hunt una película de espías con política y en plena guerra fría dirigida por el protagonista de la serie El Juego del Calamar y es que la ficción coreana causa sensación después de dos hitos importantes el Oscar a Parásitos y las visualizaciones de la famosa serie de Netflix Por cierto que en la plataforma los K-dramas compiten con series como Stranger Things o La Casa de Papel en la lista de lo más visto cada semana El secreto es una mezcla de usar géneros hollywoodienses de toda la vida con la idiosincrasia coreana que hace historias más originales pero tratando temas universales también ha tenido que ver en esto que el gobierno coreano haya invertido en la industria del entretenimiento pero la música con la que queremos cerrar este informativo es otra La música bajo la batuta de Daniel Barenboim el director de la orquesta de Berlín anunció hace unos meses que se iba a retirar por una grave enfermedad neurológica y hoy el maestro universal ha dejado ese puesto la dirección de la orquesta de Berlín porque dice su salud se ha deteriorado considerablemente Y nos queda como siempre la mirada de Xavier Vidalfon Todo en Vladimir Putin es falso corrompe hasta el significado de las palabras dijo ayer que decretaba un alto el fuego de sus tropas invasoras en Ucrania a petición del patriarca de la iglesia ortodoxa y precisó que la operación era unilateral pues bueno unilateral significa que es sin condiciones que se realizará sí o sí haga lo que haga la otra parte y sin embargo exigía a cambio que la resistencia ucraniana correspondiese de la misma forma sin acuerdo previo sin mediar negociación para concretar los términos como si fuese bilateral siempre dice lo contrario de lo que hace como que no pensaba entrar en Ucrania y la invadió a los pocos días pero esta mañana su deshonestidad ha llegado al paroxismo en el mismo momento en el preciso momento de las 10 horas peninsulares en que teóricamente empezaba a regir el alto el fuego unas tropas mercenarias rusas han invadido otra ciudad ucraniana así que tenía en razón el presidente Volodymyr Zelensky y el alto representante europeo Josep Burrell al calificar el anuncio del Kremlin como una trampa como un intento de ganar tiempo para reagrupar fuerzas el truco era abiertamente deshonesto iba destinado a engañar al rival que habría quedado desprevenido de haber otorgado alguna credibilidad al anuncio de alto el fuego en español esa conducta se denomina felonía es la deslealtad máxima la traición el perjurio una acción fea Putin es en efecto un personaje de conducta fea feísima suscríbete ahora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadena ser y en nuestros canales de apple podcast spotify ibox google podcast y youtube escúchanos en directo en la ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde cadena ser la radio el perjurio Gracias por ver el video.